Entonces, el malvado dragón logró acorralar al pobre príncipe y ahora el pobre indefenso. Pero no todo está perdido. Desde lejos, se comenzó a escuchar la llegada de... ¡Eso es todo por hoy! ¡Nos hay enemigo! ¡Ahí llegaron sus papis! ¡Mío! ¡Llegó tu papá! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Grooby, grooby! ¡Llegó tu mamá, Puss! Y ahora... ¡Hola, señora Ford! Hola, Dolores. Tengo un retraso con mi auto. ¡No! ¡Ok! ¡No se preocupe! Necesito que me esperes un poco más. Iré a buscar agua en cuanto pueda, ¿sí? ¡Aquí esperaremos! ¡Adiós! ¡Por favor! No! No! ¡No! ¡Aquí estoy, mi amor! Ven, vamos a casa. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Adiós, Dolores! ¡Gracias! ¡Adiós, Watt! ¡Dolores! ¿Podrás cuidar a Watt un rato más? ¿Acaso lo olvidaron? ¡O irán a jugar a la casa de Carlos! ¡Preparemos todo para salir! ¡Un momento! Recuerden lo que pasó la última vez que salimos. ¡Oh, wow! Espero que esta vez me hagan quedar bien. He creado una simple lista de reglas que deben seguir. No correr, no gritar, no romper, no saltar, no jugar, no tocar, no hacer esto, no hacer lo otro, no romper, no jugar, no hacer esto, no hacer aquello, no cantar. Y sobre todo, no tocar las decoraciones de la casa ni ningún adorno. ¡Oh! ¡Eh! Bienvenidos, pequeños Groobies. Carlos los estaba esperando. ¡Hola, Dr. Groobie! ¡Lindo, ¿no? Soy un gran coleccionista de arte autóctono africano. Nos vemos, Dolores. Yo iré a hacer un jugo de fruta, ¿sí? ¿Sabe qué, Dr. Groobie? No tengo nada que hacer. Me quedaré para ayudar con esos deliciosos jugos. Recuerden lo que hablamos. No correr, no gritar, no romper, no saltar, no tocar las decoraciones de la casa. No toquen nada. ¡Nada, voto, data! ¡Sí! ¡No! ¿Qué les dije? ¡Están tocando los adorros de la casa! Veo que les encantaron nuestros instrumentos, pequeños Groobies. ¿Instrumentos? ¡Grooby, Grooby! ¡Hoy van a jugar a casa de Fuzz! ¿Están emocionados? ¡Hola! ¡Qué lindo que vinieron! ¡Buenas tardes! ¡Muy bien! ¡Recuerden obedecer a la mamá de Fuzz! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Vamos a trabajar de la mamá de Fuzz και effect ¡Los amores! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya, 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 ya. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!